Bueno, Sonia, estamos hoy directora del Hospital Funes. Estamos hoy inaugurando lo que es el área de salud mental. Sí, así es. Estamos con la apertura del área de salud mental. Para nosotros es una nueva etapa, es algo importante, por la razón que es el cumplimiento de la ley de salud mental. Entonces, es trabajar con todos los servicios dentro del hospital, con internado, con guardia, nuevos protocolos de trabajo, guardia central ensamblada con la guardia de salud mental y, bueno, todos los profesionales trabajando en equipo. Así que es una nueva etapa y es un gran desafío porque es el primer hospital en Córdoba en donde se ha producido este hecho. ¿Cómo se está trabajando hoy luego de la pandemia, que es lo que siempre se habló, esto de cómo ha afectado a la salud mental? ¿Ha aumentado la cantidad de pacientes? Aumentó la demanda de los pacientes, aumentaron las consultas y se ve en todas las edades, niños, adolescentes y adultos. La pandemia hizo su efecto en todos los grupos éticos. Más allá de hoy haber inaugurado, es claro que hay que seguir trabajando fuertemente, ¿no? En concientización y de... Totalmente. Hay que trabajar fuerte en distintos aspectos de la salud mental y en este caso también hay que pensar en el alta del paciente, qué va a hacer el día después, en la reinserción fundamentalmente. Entonces, esto va a ser un trabajo, nosotros vamos a trabajar mucho con los agudos, pero después se está trabajando y se va a seguir trabajando cada vez más fuerte en la reinserción de esos pacientes en su medio natural. ¿Cómo va a funcionar puntualmente? ¿Esto va a funcionar como internado? ¿Va a ser todo ambulatorio? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Esto va a funcionar con internado, con internado. Guardia e internado del paciente crítico. Una vez que el paciente esté estabilizado, el paciente va a ser dado de alta hacia distintos dispositivos que tienen salud mental en la región. ¿Qué capacidad de pacientes para internación tienen? 12 camas. 12 camas. 12 camas. Después le tengo que preguntar, ¿qué pasa con lo que es el hospital ambulatorio que funciona por el tema COVID? El hospital modular va a ser refuncionalizado, así que en breve vamos a tener novedades del hospital modular. Gracias. Gracias.